química, biología y matemáticas. Tiempo más tarde se construyó como la Facultad de Ciencias y Educación. En este año, en el año 2022, se está cumpliendo 50 años y para conmemorar esas cinco décadas se hizo el Simposio Internacional sobre Formación de Educadores. En este instante vamos a saludar a Giovanna Sánchez, que está haciendo ese cubrimiento especial y disfrutando de este gran Simposio Internacional sobre Formadores de Educadores. Giovanna, feliz mañana. Igualmente, Julián, feliz mañana. Y como usted bien lo menciona, estamos en este Simposio Internacional sobre Formación de Educadores tan pero tan importante para la Facultad en el marco de la celebración de los 50 años. Por esta razón, pues nos acompaña el profesor Andrés Castiglanco. Él es el coordinador de la Maestría Social en Investigación Interdisciplinaria. Interdisciplinaria. Rico. Bienvenido a la UDES. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder saludarlos en este momento, a todas las personas que están conectadas con la emisora de nuestra universidad. En nombre también de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, pero de todo el grupo organizador del Simposio Internacional de Información sobre Educadores, pero también sobre los 50 años de nuestra Facultad de Ciencia y Educación. Claro que sí. Bueno, y este, digamos, es un momento clave. Se han llevado a cabo conferencias como Ciencia Abierta y Educación, un tema definitivamente tan importante en las agendas públicas, también internacionales. Y, bueno, también habrán escenarios de etnobiología y comunidades originarias, a propósito también pues de que el gobierno actual le quiere dar, digamos, la palabra a las comunidades afro, a las comunidades indígenas. Y, bueno, ¿cómo se desarrollará este espacio? Bueno, la conferencia sobre etnobiología y saberes originarios tiene que ver con el trabajo que se viene desarrollando acá con el doctorado en Educación, la licenciatura en Biología y que tiene que ver precisamente con esos diálogos de saberes. Viene el profesor Fabio Bandeira, de Brasil, quien nos va a acompañar precisamente con una conferencia magistral que, a propósito, se pregunta por la forma en que se combinan los saberes ancestrales, los saberes originarios sobre el medio ambiente, sobre la biología con los saberes de la ciencia. Algo que, a propósito de lo que habló la profesora Ruda el día de hoy de Ciencia Abierta, tiene que ver con cómo dialogan, finalmente, esos saberes que Occidente ha cimentado como los saberes científicos, con saberes ancestrales y originarios de los pueblos en donde precisamente se hacen estas ciencias. Bueno, este es un momento clave, como lo mencionaba hace unos 50 años de labores, digamos, en el campo de la educación, en el impacto, pues, también que ha tenido la facultad a nivel, por supuesto, distrital, a nivel nacional también. ¿Qué otras, digamos, actividades se están realizando? Porque, bueno, se han hecho las Olimpiadas, pero también hay algo muy importante y muy especial, diría yo, y son esas exposiciones fotográficas donde hay una narrativa que cuenta una historia. Pues, precisamente, esos 50 años engloban muchas actividades, actividades académicas, actividades lúdico-culturales, actividades que implican inclusive gestos artísticos. La semana pasada tuvimos las muestras de la licenciatura en educación artística, donde se pusieron en juego todos los lenguajes artísticos que se trabajan aquí, desde la clave de la Facultad de Ciencia y Educación. Recordemos que esta es la facultad más grande de todo el Distrito Capital en formación de profesores, incluso impactamos porque más del 70% de profesores del Distrito Capital que están en funciones en Secretaría de Educación y también en colegios privados son de la Universidad Distrital. Entonces, pues, el impacto ha sido, digamos, en diferentes campos. Tenemos el tema de las Olimpiadas, tenemos también la exposición fotográfica, la cual veremos próximamente en dos semanas, ya la tendremos en la aduanilla de Paiva y también aquí en la Macarena A, donde se presentan cosas muy interesantes, y es cómo se vive la universidad o cómo se ha vivido. Recuerden que la Facultad de Ciencia y Educación nace del Instituto de Ciencias Fundamentales y que todo este empeño de tener esta sede de la Macarena fue una lucha de estudiantes, donde se sumó la comunidad, digamos, esto ha sido un espacio de resistencia desde su inicio. Por eso la Facultad de Ciencias tiene un lugar muy importante aquí en la ciudad y es importante reconocerla en diferentes campos. En este caso, tendremos la exposición fotográfica, tenemos el tema de la reconstrucción de las memorias de la facultad y también aquí por este lado, pues, el simposio en este momento, mientras estamos dialogando, se llevan a cabo una serie de coloquios muy interesantes. Por ejemplo, el de enseñanza de la historia en las ciencias sociales, el debate, si se debe enseñar la historia separada de las ciencias sociales o debe seguir vinculada a las ciencias sociales. También el tema de la investigación educativa, ese lo hacemos en coproducción con el Instituto para el Desarrollo Pedagógico, el IDEP, que presenta precisamente a nuestros maestros que están en escena precisamente desarrollando los temas de investigación, al mismo tiempo que tenemos en este momento un espacio de la ética, de cómo la ética profesional se integra a los espacios de la formación de educadores. Entonces, digamos que son diferentes temas que se han venido integrando y que junto a lo que estamos hablando hace un momento del tema de la neobiología son diferentes frentes de lo que hacemos en la educación. Claro que sí, y bueno, también quiero preguntarle sobre esos procesos de transformación que están impulsando ciencias del Ministerio de Educación, donde, digamos, no solamente se hace como ese trabajo de compartir, de multiplicar esos saberes, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, este ejercicio en la universidad distrital y, bueno, precisamente en la Facultad de Ciencias y Educación? La Facultad de Ciencias y Educación tiene un despliegue, digamos, bastante diverso en las formas y las estrategias de llegar a la población. Ese fenómeno y, digamos, y toda esa apuesta que hay en MinCiencias en este momento por abrir la ciencia a todos los saberes, aquí en la universidad distrital hemos sido, digamos, pioneros con ese trabajo, atendiendo que la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias, ha atendido, digamos, procesos de educación popular. No olvidemos que, por ejemplo, por la misma época en que surgió la Facultad de Ciencias nació también la Escuela Experimental EPEC y que parte de ese surgimiento de la experimentación, de la formación de saberes, en parte con las prácticas que van rebasando las teorías, tienen que ver con toda una escuela aquí en la universidad pública. Entonces, la forma en que se está trabajando la ciencia en la universidad distrital y, en este caso, la Facultad de Ciencia y Educación, ha tenido, digamos, la posibilidad de democratizar los saberes y de construir una serie de relaciones con las cuales las comunidades se han vinculado desde lugares externos al aula, desde experiencias propias, a partir de extensión, a partir del proceso de prácticas pedagógicas, a partir de los procesos de articulación con la media, a partir de los procesos donde la práctica docente va mucho más allá que llegar al aula a sensibilizarse y va más hacia la formación de proyectos de aula y de impacto a futuro. No olvidemos que la Facultad de Ciencia y Educación es que nace la Facultad de Ciencias y Matemáticas. Es decir, que el camino que ha trascendido en estos 50 años la Facultad ha sido una creación de saberes, de circulación de conocimientos, pero también de empoderamiento de las comunidades alrededor de ellos. Bueno, por último, quiero preguntarle sobre la investigación en Colombia. ¿Cómo debe superar la retórica de la ciencia y la tecnología para extenderse a todos los campos del saber? Yo pienso que el primer paso que debe dar la ciencia en Colombia es construir una empatía con todos los saberes que se generan. No solamente el método científico cartesiano es la única forma con la cual nos encontramos con los conocimientos o nos encontramos con los saberes. Yo creo que hace miles de años las comunidades han explorado los acercamientos con la naturaleza, consigo mismos, con la sociedad. Incluso en la experiencia que hemos tenido en la maestría en investigación social interdisciplinaria, pues nos hemos encontrado precisamente eso. ¿Cómo convergen las ciencias? ¿Cómo convergen los saberes? ¿Cómo se construyen los problemas de investigación? No a partir de un cúmulo de teorías que se utiliza, digamos, para decir la realidad, sino cómo la realidad nos hace y nos desafía todo el tiempo en construir utillajes para acercarnos a ella. Ahí está la apuesta, construir una empatía que logre que el sistema de ciencia y tecnología no solamente sea un sistema de tecnocracias o un sistema de burocracias científicas, sino sea, haya una apertura, haya una democracia al diálogo de saberes, pero también a la construcción de estructuras combinadas de saberes compartidos. Profesor Andrés Caciblanco, gracias por acompañarnos en la UDA Estéreo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y espero que se gocen este simposio, que vengan a la Facultad de Ciencias de Educación aquí en La Macarena. Mañana estaremos en la aduanilla de Paiva, el viernes cerraremos aquí en La Macarena. Tendremos a las seis de la tarde los paneles virtuales por Facebook Live de Rita, por Facebook Live de la Facultad de Ciencias de Educación y pues nada, muy invitadas y muy invitados. Bueno, y esta es la información que estamos generando.